Habitantes de Hawái se han quedado impactados por el avistamiento de un OVNI. La tarde del 31 de diciembre, en la isla de Oahu, en Hawái, ocurrió el avistamiento de un objeto volador no identificado, mejor conocido como OVNI, pero que no solo fue visto en el cielo, sino también en el agua. Múltiples testigos de este acontecimiento dieron parte a las autoridades. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos dijo que en ese momento no hubo incidentes ni accidentes con aeronaves. Se trata de un objeto de color azul luminoso, de forma alargada, que ahora tiene a los especialistas en la materia de UFO buscándole una explicación. Expertos en el tema advierten de numerosos acontecimientos futuros causados por OVNIs en este 2021. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!